Lo que tú digas, el libro, llegará a las tiendas y librerías el 13 de noviembre. No es tanto un libro sobre un podcast como un libro de memorias, de mis memorias y mis vivencias. En él me sincero y os cuento la historia de cómo nació Lo que tú digas, que apareció en una época muy complicada de mi vida, y repaso 11 de las conversaciones más especiales y que más os han gustado de los casi 100 episodios que lleva el programa. Os cuento cómo yo viví esas conversaciones, esas charlas. ¿Quieres saber qué siente uno cuando está frente a frente con el Dr. Cavadas, por ejemplo? ¿O qué pasó la primera vez que me encontré con Laureano Ubiña para grabar? ¿Y cómo es Berto Romero en las distancias cortas? Bueno, todo esto os lo cuento aquí, en sus páginas, en este libro de Lo que tú digas. Y otra cosa os digo, si os apetece despertaros por la mañana, el 13 de noviembre, y que os lleven el libro a la puerta de casa ese mismo día, porque sí, porque sois así, sois baguetes, sois unos marqueses, que sepáis que en Amazon ya ha comenzado la preventa. Encargadlo y esperad tranquilamente al día 13 para recibirlo. Y por cierto, que el libro ya ha alcanzado el número 5 en la categoría de periodismo. Estaba ahí mano a mano con el de David Jiménez, con Fariña... Esto fue ayer. No sé qué habrá pasado, en qué puesto estará hoy. Y ahora sí, vamos con el episodio 96, que imagino que os estaréis impacientando. Venga. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días porque aquí ahora mismo son las 12 de la mañana del 29 de octubre de 2019. Este es el momento en el que estoy grabando esta introducción. Ya está aquí, ya llegó, es él, el más deseado, el hombre que escribe bestsellers como quien fríe un huevo. Me lo habéis pedido por activa y por pasiva y al fin Juan Gómez Jurado llega a lo que tú digas y protagoniza este episodio 96 del podcast. No fue fácil concertar el encuentro porque Juan está hasta ribísima de compromisos y entrevistas. Acaba de publicar Loba Negra que, sorpresa, está teniendo un éxito bestial, está gozando de una promoción tremenda y está teniendo una acogida a la altura. Y como os digo, Juan va on fire y de hecho el día de la grabación, cuando me abrió la puerta, me lo encontré especialmente estresado, como después nos escucharéis comentar y es perfectamente comprensible. Él fue muy generoso y me concedió una horaza y media de su tiempo. Fue un honor para mí sentarme en su cocina a departir un rato con él. Yo conocí a Juan cuando trabajaba en la parroquia, él vino como invitado al programa. Fue tiempo después cuando caté el paciente y esa novela me enganchó desde las primeras páginas por la pechera y prácticamente no me soltó hasta que llegué a la última y llegué en tiempo récord. Me leí el libro en cuestión de no sé si un día, dos días. Y bueno, imagino que muchos de los que ahora me escucháis habréis pasado por lo mismo. Fue así devorando el paciente como me volví un adicto. Después del paciente la siguiente dosis fue cicatriz, luego reina roja y ahora es el turno de loba negra. Está claro que Juan sabe qué teclas tocar, y nunca mejor dicho, para meterse en nuestras cabezas y atraparnos con cada una de sus obras. Y no es de extrañar que se hayan publicado en más de 40 países. Bueno, también hay que decir otra cosa de Juan. Y es que participan un par de podcasts a los que no les va nada mal. Yo os recomiendo que los busquéis y los escuchéis. Creo que no tienen demasiada audiencia, no son demasiado conocidos, pero son dos podcasts que merece la pena escuchar. Todopoderosos y aquí hay dragones. Ahí es nada. Recordad, Loba Negra ya está disponible y está arrasando. Buscadla en vuestras librerías de confianza. Y como vuestros deseos son órdenes, aquí estamos charlando, en el episodio 96 de Lo que tú digas, Juan Gómez Jurado y un servidor. ¿Qué es lo que estás bebiendo, Juan? Pues todos los días yo empiezo con proteínas por las mañanas. Pero, como te he comentado antes, eso lleva proteínas, lleva carbohidratos, o sea, eso equivale a un desayuno completo, ¿no? Con un porcentaje de proteínas alto. Ahora estoy con menos calorías porque estoy en una etapa más o menos normal, pero cuando estoy escribiendo por las mañanas suelen ser 1.100, 1.200 para desayunar. Pero, ¿y por qué cuentas las calorías según escribes o no? Estos son solo 400 porque cuando escribo... Tú aquí hoy me ves pues normal, con una actividad normal, bastante tranquilo. Claro, un pelín estresado, un pelín. Pero de cuando estoy escribiendo, el cuerpo se me come todo, o sea, el cerebro se me come toda la energía. Y entonces tengo que meter a lo mejor 4.000 calorías al día. ¿Qué dices, hombre? Sí, pues sí. ¿Cómo vas a meter tú 4.000 calorías? Sí, sí, sí. Eso es una dieta de Navy Seal. Me tomo muchas. No, porque aparte ya he encontrado la manera que he encontrado yo para escribir. Es con un ejercicio muy intenso a mitad del día. Es la única forma en la que todos los días. Es la única manera en la que consigo el equilibrio entre todo lo que tengo que comer para no estar hecho polvo y no engordar un montón. Porque, claro, yo eso antes lo hacía también, pero me puse como una foca. O sea, en mitad de estos días en los que escribes tienes que ponerte a hacer ejercicio como un loco. Bueno, como un loco tampoco. O sea, a lo mejor es 40-45 minutos, pero sí, sí. O sea, de ejercicio intenso. ¿Y qué haces en esos 40-45 minutos? Gimnasio pesas. Es la única forma en la que tengo, ¿sabes? Pero si, por ejemplo, te vas al Valle de los Caídos, que eso yo no sé cuánto es coña y cuánto es cierto a escribir. Totalmente cierto. A esta hospedería, ahí no tienes un gimnasio. Bueno, ahí un gimnasio pues lo monté yo. ¿Ah? Entonces, sí, porque no había nada. Y había una sala vacía. Y dije, pues, le dije al director, ¿qué te parece si montamos un gimnasio aquí? Y le pareció muy bien, claro. Bueno, entonces ahí poco a poco fuimos arrancando las cosas y íbamos poniendo máquinas y tal. ¿Qué dices, tío? Estoy flipando. Entonces, sí. A mí, pues, de vez en cuando, pues mira, ahora una nueva. Y se compra una máquina y se pone ahí. Que prácticamente la uso yo solo, pero bueno. ¿Cómo sabes cuántas calorías o qué dieta tienes que hacer? Es decir, ¿tienes a alguien que te orienta en las diferentes etapas de tu vida que son escribir y no escribir? O sea, ¿tú tienes la comida normal que tomas? Pues, yo que sé, a la hora de comer, que para mí cuando estoy escribiendo son las 6 de la tarde. Pues, dices, pues mira, unos filetes de pollo o lo que sea, ¿sabes? Sí. Y luego cuando yo me levanto, que lo primero que hago, ya te digo, es hacerme un batido de proteínas. Con unos botes. ¿Ves esos botes que están ahí en mi cocina? Esos son los de repuesto para cuando se acabe. Yo también soy consumidor, ¿eh? Pues eso. Pero ahí te pone lo que tienes. Lo que lleva cada cosa. Y sí, luego, a ver, yo tengo amigos que se dedican, Marcos Lorente, por ejemplo, muy amigo mío, es preparador físico. Y él se dedica a esas cosas. Entonces, él me cuenta, dice, oye, mira, haz esto o lo otro. Y, no, yo sobre todo no te decía tanto cómo puedes contarle las calorías, sino cómo sabes qué calorías te convienen. Por ejemplo, cuando escribo me conviene llegar a las 4.000, que me sigue pareciendo ciencia ficción. O, cuando no escribo, tengo que... O sea, te digo que me parece ciencia ficción porque yo durante una etapa de mi vida comía 3.300 calorías y me tenía que meter cazos enteros de arroz. O sea, era una auténtica salvajada. Y no podía. Y lo pasé fatal. En una de estas etapas de volumen salvaje de cuando te flipas con el gimnasio. Pues yo qué sé, igual no son 4.000, igual son 3.500. No lo sé. Yo cuéntale... Es que esto es tan estúpido el que nos estemos dedicando a esto ahora mismo, a contar. Pero bueno, vamos a hacerlo. A mí me parece muy interesante. Vamos a hacerlo. Pues yo qué sé, pues ponle 400 por una comida normal. De filete de pollo con patatas, fruta y ya está, porque normalmente no tomo primero. Filetes bastantes. Ponle... Ahí llevamos 400. Otros 400 de la cena. Voy tomando fruta y puñados de nueces a lo largo del día, mientras estoy escribiendo. Para no apartarme del teclado. Y luego, pues ponle tres batidos de proteínas que me tomo. Uno por la mañana que va hasta arriba. Otro como a media tarde. Y otro antes de dormir. Eso solo lleva proteínas. Entonces, a ojo, a mí me salen más de 3.500. Tío, a ti te parece estúpido, pero realmente forma parte de tu rutina como escritor y del cómo escribes. Y es raro, es raro escuchar a un escritor diciendo, pues yo cuando escribo, ¿cómo estas calorías? ¿Por qué las necesito? Bueno, es que en realidad toda la puta vida ha sido como esta cosa de la mística del escritor, ¿no? De la botella de whisky, el malditismo, el hombre torturado, escribiendo encima de cajas de sardina, ¿no? Como hemos escuchado tantas veces, ¿no? O Hemingway tragándose una escopeta. O Balzac encadenado a una mesa y bebiendo café como un animal, ¿no? Sí, o Víctor Hugo, que escribía desnudo, ¿no? Porque si escribía vestido, le pide a los criados que le guardan la ropa y él se encerra en una habitación, ¿no? Pues si escribía vestido, de vez en cuando le da la tentación de marcharse a un burdel y hacer las cosas que se hacen a un burdel, que supongo que puede haber personas a las que le resulte eso más atractivo que escribir. Pero en realidad es que es verdad. O sea, bueno, hemos abierto un tenedor. Vamos a dejarlo más atractivo que escribir para después. Pero la única manera de que tú puedas estar 12-14 las horas que sean escribiendo es cuando tú tienes un físico sano, saludable. Que tú puedes tener una espalda fuerte, que puedes aguantar muchas horas sentado sin agobiarte, que tengas una salud cardiovascular buena también, porque si no es que de verdad que acabas hecho polvo, ¿no? ¿Has probado Smart Drugs? Estas pastillas que ayudan al desempeño intelectual, onotrópicos, modafinil... Tengo mucho miedo a esas cosas porque, mira, la única droga, aparte del alcohol y de que tampoco lo tomo mucho, que me permitió probar es la marihuana. Porque cualquier cosa que vaya a acelerarme, a mí, ya sería peligroso, ¿no? Ya dices, uff, eso es como conducir cuando está lloviendo o cuando hay nieve, ¿no? O sea, tienes mucho riesgo de que si aprietas mucho el acelerador te vayas a salir de la carretera, ¿no? Yo no podría tomar esas cosas porque, hostia, me conozco muy bien y no se me piraría la cabeza, seguro. Yo soy un tío muy compulsivo, además, cuando una cosa me gusta mucho la consumo como con mucha energía, ¿no? Entonces, imagínate, imagínate, o sea, por eso no he probado jamás la cocaína. O sea, eres proclive a adicciones. Es muy de... Sí, sí, a adicciones, bueno, a compulsiones más que a adicciones, ¿no? Porque adicciones, más allá de la lectura y el cine, creo que no tengo ninguna, ¿no? Bueno, y por desgracia, las redes sociales, que es la adicción que tenemos todos ahora mismo, ¿no? Pero... no sé dónde estaba. Ah, que si yo probara... O sea, yo... Que tú la cocaína no la has probado... No, no la he probado nunca. Ni lo haría. Porque sé que es una cosa que es muy sabido que los escritores... Por ejemplo, Stephen King era un adicto tremendo, tuvo que desintoxicarse. Es una cosa que te activa mucho, te permite aguantar mucho tiempo y tal. ¿Cómo las anfetaminas? Son bastante comunes. Palanuk, por ejemplo, ha escrito más de una cosa hasta arriba de anfetaminas. Y se acaba notando. No, yo creo que la mente clara y conectarte contigo mismo con otra cosa que no sea esa especie de camino o atajo que tú tienes a través de una sustancia química, yo creo que es mucho más sano para ti y más sano para lo que estás escribiendo, ¿no? Por ejemplo, Stephen King decía, cujo la escribí entera en cocado y no recuerdo haberla escrito. Entonces, ostras, qué pena, ¿no? Y sobre todo que yo creo que, joder, si un libro que escribes y además funciona bien bajo los efectos de lo que tú quieras, el siguiente que escribas va a ser muy difícil que lo hagas sin ponerte de lo mismo. Más que nada porque vas a entrar en un bucle tú psicológico de ya no puedo... Claro, creas una dependencia psicológica, vamos, una dependencia de libro. Sí, yo no conozco a ninguna persona que... Pero yo creo que hoy en día todo eso ha desaparecido, salvo que lleve una doble vida que yo desconozca, ¿no? No conozco a ninguna persona que se dedique a la escritura o a una carrera así creativa que sea adicto a eso. Porque yo creo que ahora vivimos en un mundo en el que ya no es tan necesario, o mejor dicho, ya no es tan culturalmente presionante todo eso, ¿no? Que, oye, igual lo hay, pero yo creo que no. De mis amigos, por ejemplo, sé que no he probado ninguno jamás, nada de todo eso. Y, o sea, te hablo de escritores muy conocidos cuyos nombres no citaré, pero que sabéis todos, ¿no? Bueno, son escritores que tú dices que no han probado nada. No, 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 y que... Bueno, sí, claro. Entonces los puedes citar, ¿sabes? No hay ningún tipo de... Sí, pero me da un poco de pena rebajarles la mitología, pero que ahora la manera de crear es muy sana, ¿no? O sea, está muy lejos de esa mitología o esa mítica que tú veías cuando tenías 12, 13 años, tal, y todo. Era que sí, bueno, pues Palaniak... Bueno, este es más contemporáneo mío, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? El de... Bueno, el del Club de la Lucha es Palaniak, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí, este se hablaba mucho del... Brett Stone Ellis, por ejemplo, es una persona que era muy adicto a muchas cosas, ¿no? Este de James Elroy, ¿no? El de Lea Confidencial, ¿no? También tenía grandes adicciones. Foster Wallace también. Stephen King. Foster Wallace no lo sé. Aunque este señor murió muy joven y creo que de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Pero a lo mejor era de eso también, ¿no? Porque también cuando consumes mucho esas cosas... Foster Wallace. Sí. Pero Foster Wallace yo creo que se suicidó. ¿Ah, se suicidó? Yo creo que sí. Ah, pues nada. Tenía una depresión equina. No estoy muy seguro. Nada, pues nada. La gente, buscadlo en Google y seguro que en algún momento os enteréis de cómo murió Foster Wallace. No, no, no estoy muy al tanto de su vida porque además tampoco es un escritor que me apasione demasiado. Tengo... Hay una fuente por ahí que tengo que me ha contado alguna cosilla sobre ti y me comentó que la historia de cómo tú empiezas a escribir es un poco la hostia. Pues nada, después de este preámbulo, chicos, Alex Fidalgo os va a contar la historia y va a vivir él bajo el yugo de esa expectativa, este carro de mierda que has arrojado aquí encima de esta mesa. No, no, no. No, porque primero soy muy mal contador de historias, por eso prefiero escuchar. Y segundo, tampoco sé si es así. A mí lo que creo que me contaron, porque mi memoria es nefasta, es que tú en un momento dado dices, pues voy a escribir un libro de éxito y te preparas para ello y estudias cómo escribir un libro de éxito. Exacto. No simplemente te limitas a escribir... Alex, para aquí, para aquí, frena. Quien te ha contado esto, te está contando la historia de Humberto Eco. Vale. No soy yo ese. Vale. Yo, de hecho, si he contado a veces esta historia, la he contado desde Humberto Eco, porque fue él quien hizo esto. Ah, vale. Humberto Eco es un profesor, era, un profesor murió ya, era un profesor de semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia el comportamiento del signo y de la imagen, su interacción con el ser humano. El símbolo, sobre todo, ¿no? O sea, parte de la semiótica puede ser que si tú estás en Grecia y vas a Creta y ves un toro y tienes determinado número de claves dentro de tu cerebro, pues sabes que eso te está llevando a la historia del minotauro, ¿no? Entendido, fácil. O que si tú ves a una mujer y a un niño y a otro niño al lado, y el otro niño al lado que está al lado de la mujer lleva como una vieira, pues ese es San Juan Bautista. Hasta aquí bien, ¿no? La gente del Renacimiento miraba una obra de arte, digo, la gente me refiere al pueblo llano, ¿eh? Y descodificaba perfectamente todo el contenido de un cuadro fijándose solo en determinados símbolos que estaban representados en un cuadro de Da Vinci, Miguel Ángel. Todo eso nosotros a lo mejor no lo tenemos, pero ellos no podrían interpretar un meme, ¿no? Bueno, pues eso es la semiótica. Bueno, pues Humberto Eco, que era un tío muy inteligente, un día se jugó, esto es convencido que es leyenda, pero bueno, lo cuento igual, se jugó con sus amigos una cena a que él era capaz, o él insistía mucho en cuáles eran las características del bestseller, era capaz de escribir un bestseller. Y le dijeron todos que él no sería capaz y entonces un año después publicó El hombre de la rosa, ¿no? Que todos sabemos lo que sucedió con ese libro, ¿no? Y esa es una historia que es la hostia y la mía es una mierda, porque la mía es que yo empecé... Pero si estabas en Galicia trabajando en algo que no te llenaba... Es que dices, yo empecé de niño escribiendo. Cuando tenía cinco años escribí mi primer cuento. Sí. Era una historia muy sencilla, eran unos náufragos, iban arrastrados por la marea o por las olas y entonces llegaban a una especie de... yo creo que puse marea. Una especie de isla pequeñita que tenía una palmera solo, muy muy pequeña. Como las de Forges, ¿te acuerdas? Sí, cuando hacía el náufrago. Eso es, yo creo que debí sacarlo de ahí, seguramente. Y entonces bajaban a la isla, se ponían muy contentos porque querían que iban a sobrevivir y entonces arrancaban unas ramas de esa palmera. Fíjate, yo creía que las palmeras tenían ramas en aquella época. Y entonces prendían fuego, o sea, hacían un fuego para calentarse. Y entonces la isla resultaba que no era una isla, sino que era una ballena que tenía un árbol en la cabeza. Y entonces se hundía y los mataba a todos. ¿Vale? Fue mi primer thriller. Oye, bien, tío. La imaginación muy desarrollada. No conseguí gran éxito de crítica y público. Solo conseguí una visita al psicólogo del colegio. Pero, oye, menos de una piedra. Era una visita al psicólogo del colegio por motivos positivos. Porque no había nada en este thriller que ha relatado que... No, era... Al contrario. Denota... Piensa en 1982, ¿eh? Eh... No, era... El mundo no era como hoy. No, no, yo he... Era bastante cruento, creo, la descripción. Ya. Ese final en el que la ballena... Sí, que hacía yo de eso. Me interesaba mucho eso ya desde niño. Y nada, a partir de ahí, pues, escribir, pues, como todos los niños y muchos compañeros míos, pues, los concursos del cole, tal, pues, poco a poco, poco a poco. Y la verdad es que durante la carrera sí que me costó un poco continuar con los relatos y con las cosas que escribía. Pero ya trabajando, trabajando en Galicia por una empresa de tecnología, pues, me dio por ahí. ¿Qué hacías en esa empresa? Bueno, yo me encargaba de todo lo que es comunicación, marketing, etcétera, ¿no? Tú eres periodista, entonces llevabas un poco la parte de... Yo soy periodista, sí, pero sobre todo era la parte de comunicación, ¿no? Era la comunicación de la empresa. O sea, y nada, no tenía un buen sueldo, mi familia, tal, no, no. Tenía una vida más o menos normal, pero dentro de mí volvió a... A resurgir el fuego del escritor. A resurgir, es una cosa que llevaba pues cinco años parada. Y, bueno, pues ahí fue cuando se publicó mi primera novela, ¿no? ¿Empezaste a escribir estando en ese trabajo o primero...? Sí, no, no, yo empecé por las noches y cuando volvía de trabajar, pues nada, yo decía, oye, pues esta idea es muy buena. Vamos a ver si con esto consigo escribir una novela. Antes de eso, había hecho varias intentonas, ¿eh? O sea, no es tan sencillo ni tan fácil ni tal de darte el titular como hice esto y ya. No, hubo dos novelas que acabaron en la basura, ¿no? Sí, eso fue exactamente lo que pasó. Porque, claro, tú lo intentas y dices, a ver si me sale, a ver si no... Pero... Pues mira, tuve suerte y ya está. ¿Qué vivías en Santiago? Lluvía en Santiago, sí. ¿Y qué tal allí? ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa gallega? Pues que odio la lluvia. O sea, odio la lluvia con todas mis fuerzas. De hecho... Hoy tenemos un tiempo muy gallego. Hoy tenemos un tiempo gallego aquí, en el centro de Madrid, y me estoy acordando mucho de tu familia. Porque es que es verdad que... Pues me he traído yo la nube negra. Es verdad que has venido con ella, colgada del avión. Pero, ¿fue allí donde conociste a Babs? La verdad la conocí ya después, cuando me volví a Madrid. Yo vivía con otra persona. Estaba casado con otra persona. No voy a citar su nombre, porque ahora ya su nombre no pertenece al ámbito de lo público. Así que vamos a respetar esa parte. Y bueno, pues no. Fue un matrimonio... Duró casi diez años. Fue un matrimonio que... Nos dos éramos muy jóvenes. Terminó no funcionando, porque nos separamos... Separamos nuestros intereses y nuestras personalidades se separaron mucho. De repente no erais compatibles, que es una cosa que pasa... Sí. Y nada, y ahora somos muy amigos, nos llevamos muy bien. Y tenemos una familia amplia. Donde, bueno, pues mi exmujer y Bárbara, que es mi mujer actual, hablan con frecuencia. Cuando pasa cualquier cosa, pues intercambian opiniones y cosas así. Hablamos los tres. Y la verdad es que tengo muchísimo... Sí, tengo mucha suerte, porque no suele ser lo habitual, ¿no? Y en el momento en el que escribes la primera novela que sí llega a buen puerto, ¿tú te das cuenta durante el proceso de escritura, cuando la empiezas, te das cuenta de que ya estás encauzado de otra forma? Dices, joder, ahora parece que ya estoy yendo hacia donde no he conseguido ir con las dos anteriores, con esas que acabaron en la basura y que, por cierto, creo que ya no hay forma de recuperar. No, no hay forma ni, vamos. No, lo siento mucho. Además, yo, cuando yo me muera, todas las cosas que tengo en el disco duro y los cuadernos y todo, se van a quemar. Está puesto en el testamento. O sea, no vais a acceder a nada. Hostia. No, 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 no. Eso, si yo no lo he leído antes de que se publique, no, no, no vamos a hacer un Christopher Tolkien. Lo siento mucho. No va a pasar como con Tupac Shakur, que publicó más discos póstumos que en vida y se vendieron muy bien y se forraron a su costa. Ya, ya, por eso, por eso, no, 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 pero lo siento mucho. Esto no va a pasar. ¿Dónde estaba? No, te comentaba que si durante el proceso de escritura de no esas dos novelas que acabaron en la basura y la que sí funcionó, si tú ya te dabas cuenta desde un principio de que estabas yendo, o era lo mismo. Estabas diciendo, vamos a probar suerte y a ver a dónde me llevo a esto. Estamos en el año 2019, a finales del año 2019. Todo esto estaba pasando en el año 2005, porque el libro se publicó en el 6, sí, entre finales de 2004 y principios de 2005, vale. El recuerdo que yo te vaya a transmitir ahora va a estar inevitablemente teñido de la persona que soy ahora, que es muy diferente a la persona que era entonces, que era un niño, era una persona muy pequeña. Tendría 26 años. Entonces, si tú ahora me preguntas eso, yo te voy a dar una respuesta que va a estar teñida de la experiencia que he alcanzado después con la escritura, de todas las cosas que ahora soy capaz de hacer. Sí, vas a ver con la visión de un adulto los actos de un niño, ¿no? Sí, y es que no va a ser verdad. O sea, ninguna respuesta que yo te pueda dar ahora va a ser cierta. Creo que lo más cierto y que voy a ser capaz de responderte más sin equivocarme, sin faltar a la verdad, ni teñir las cosas de mítica, y probablemente la vuelva a utilizar más de una vez en la charla de hoy, es no tengo ni puta idea. Porque si algo he aprendido, después de todos estos libros, es que nadie sabe nada, nadie tiene ni idea, tú puedes aquí fumar para arriba, que es una expresión de Arturo González Campos, no es mía. Es decir, ¿sabes? Te enciendes un cigarro, echas el humo para arriba y dices, pues yo... Sí. Y no, y no es así. Tú, cuando... Tú eres un señor que tiene su trabajo, su vida, tal, y quieres escribir, a pesar de que haya sido tu sueño toda tu puta vida, lo único que haces es sentártela en un teclado, empezar a poner cosas y desear lo mejor. No tienes ni idea de las sensaciones que tienes, no eres capaz de interpretarlas, no eres capaz de gestionar toda esa energía de una forma concreta. De la misma forma, tú, pongámonos en un futbolista de primera división, con 29 años, que ya se está aproximando hasta en el último tercio de su carrera, ¿no? Ese chico, con 12 años y 13 años, juega al fútbol también, ¿no? ¿Y cuál es la distancia entre uno y otro, no? Hay 16 años de distancia, y en esos 16 años, no solo ha aprendido un montón de cosas acerca del deporte, sino sobre todo ha aprendido un montón de cosas acerca de sí mismo, de cómo gestionarse a sí mismo para ser capaz de hacer determinadas cosas. Por eso te digo que... no te puedo responder qué largo me ha quedado esto, ¿no? Sí, no, yo... lo único que... Creo que ha sido interesante, de todas formas. Sí, sí, lo ha sido. Estaba pensando en voz alta también, ¿no? Lo único que yo te decía es si el camino del inicio al final de la novela fue diferente en el caso de las malas y en el de la que fue la buena. O si hasta llegar al final del todo y cerrar y terminar la última página, dijiste, esta es buena. Todos los escritores que yo he conocido en mi vida, si alguno nos está escuchando y no opina lo mismo, que dejo un comentario aquí en... Y luego apriete el botón naranja de publicar. Todos los escritores que yo he conocido en mi vida, mientras estaban escribiendo, pensaban... piensan, pensamos... Esto es una mierda. Esto no le va a gustar a nadie. ¿Y por qué sigues para adelante? Pues por insensatez. Porque todo tu cuerpo te está diciendo... Pero para qué te molestas, ¿no? Pero eso te pasa... Cuando empiezas me pasa ahora, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Claro. Eso es lo que te ha pasado siempre. Sí, 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 sí. Sí, pero... Porque la creatividad tiene al lado un par de contenidos. Descondicionantes que son imprescindibles, que son el ego. O sea, tú si no tienes un... Se utiliza muy mal hoy en día esa palabra, ¿no? Pero si tú no tienes una personalidad que te impulsa a crear, si tú no necesitas encontrar dentro de ti... O mejor dicho, si tú no tienes algo dentro de ti que te impulsa a crear, no creas. Si tú no quisieras contar cosas, conocer cosas, no estarías grabando entrevistas con gente que te resulte interesante. Y si tú además, lo voy a llevar a ti, y si me equivoco me corriges. Si tú no tuvieras el ego suficiente como para decir... Yo creo que soy capaz de sentarme delante de una persona y hacerle preguntas interesantes. Y intentar conocer mejor a esa persona. Eso está dentro de ti, ¿no, Alex? Sí. Claro, entonces eso... Es extraño, porque mismo para esta charla yo venía dudando de podré tener... Me pasó contigo, me pasó con Rodrigo, me pasó con... Es que me pasa siempre. Digo, yo podré mantener una conversación con esta persona. Y es como que, por insensatez, lo haces, llegas al final y te vas a casa diciendo... Joder, pues he estado hablando dos horas con esta persona. Bueno, ahora mientras estamos pasando, como tienes una interacción directa, a ti no te va a pasar en ningún caso de esto es una mierda. Porque... Sí, sí, yo a veces estoy hablando con alguien y estoy pensando, Dios, estoy muy disperso, estoy... Hostia, pues no, no, eso tiene que desaparecer, pero se potencia mucho más, creo... Ahora va a ser mucho más fácil de entender ahora. Imagínate que estuvieras hablando solo contigo mismo. Sí. Y esto, no, no puedes ver, no hay interacción. Esa es la dificultad del curro del escritor. Y de cualquier creador, ¿no? Un poco. Sí, que estás solo, sin feedback. Y tú no puedes coger y ponerte a colgar trozos de la novela ni partes de un cuadro... Para que la gente te diga, ¿qué tal, cómo voy? Claro, claro, eso no lo puedes hacer, es imposible. Lo haces con tus amigos, ¿no? Le mandas 10.000 palabras, 20.000 palabras, ¿qué te parece este inicio? Es interesante. Es una mierda, bórralo todo, ¿vale? Empezamos otra vez. Pero al principio, ni siquiera tienes eso. Ni siquiera tienes gente cercana a la que el paso del tiempo te haya enseñado... O sea, con la que el paso del tiempo te haya hecho ver... Que te puedes fiar de su criterio. Que te puedes fiar de su criterio, que te pueden ayudar, etc. Porque tú imaginas... ¿Tienes abuela, Alex? No. Ya falleció, vale. Pero vamos a imaginar la hipotética abuela de Alex, ¿vale? Sí. Con los verdes original... Sí. O caramelos de café con leche en el bolso, que de vez en cuando te da uno... Un kiwi. Ella siempre tenía un kiwi en la nevera. Vale. Y venían las visitas y decía, ¿quieres un kiwi? ¿Quieres un kiwi? Bueno, decía, ¿quieres un kiwi? Un kiwi, kiwi. Sí, sí. Eso es muy de señor mayor de Mariano Rajoy. Y esa abuela que te da cinco euros y te estruja las mejillas, no es el mejor crítico del mundo. Y la gente que te rodea normalmente no lo suele ser tampoco. Hasta que tú has filtrado lo suficiente. Yo tengo una serie de amigos, gente conocida, gente que no, que yo sé cómo funcionan sus cabezas. Y además a cada uno de ellos es como una sustancia química distinta. O sea, tú, por ejemplo, volvamos a las drogas, ¿no? Hay reactivos que utiliza, por ejemplo, la policía para saber, esto es cocaína, esto es anfetamina, esto es lo que sea, ¿no? O sea, y da positivo. Tú mezclas con un poquito de agua en una solución dentro de un tubito, si se pone de determinado color, pues detienes a la persona y le dices que está cometiendo un delito contra la salud pública, ¿no? Bueno, pues todos esos reactivos que detectan cosas, cada uno de mis amigos detecta una serie de cosas distintas. Entonces ya sé que a Manuel, con Manuel Soutinho, por ejemplo, íntimo amigo mío y gallego, como tal, os da cuenta. Una persona que está fuera de... Él es ingeniero de telecomunicaciones, ¿eh? Está fuera de nuestro mundo de micrófonos, ¿no? Con Manuel, yo sé que él va a detectar la diversión, la emoción, el ritmo, cómo se lo está pasando, en qué punto le puede haber caído un poco el... Es que para él además es positivo, ¿no? Que esté ajeno un poco a todo este mundo. Es que yo, para mí, o sea, mis amigos son indistintamente de un mundo o de otro. Quiero decir que no tengo... no he discriminado a la gente porque tengan un micrófono pegado. No, 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 no. No, 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 no. Digo, que la visión que te va a dar Rodrigo es la visión de alguien que está en un determinado plano intelectual... Sí, 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 sí. Completamente distinto. Aparte, Rodrigo Cortés es una máquina de pensar. Es probablemente la inteligencia más grande con la que yo me he encontrado jamás. Es un tío, bueno, o sea, es leal hasta la muerte, generoso. Es, de verdad, es como mi hermano. Bueno, no hace falta que os lo diga porque ya se ve, ¿no? Cuando grabamos un podcast juntos todo el mundo tiene claro cómo son las cosas. Su inteligencia es avasalladora. Es decir, tú estás al lado de él y te sientes pequeño constantemente, ¿no? Porque es verdad que tiene unas capacidades que son sobrehumanas, ¿no? Pero de él no me puedo fiar para algunas cosas. A eso iba, claro. Me puedo fiar para unas muy concretas y muy determinadas y para otras menos. Y normalmente le hago caso a casi todo lo que me dice cuando me... Le paso una novela y le digo, bueno, a ver qué. Manda 14, 15 páginas de cambios que le parece o correcciones. Sobre todo suelen ser cosas donde he metido la pata. Porque mientras escribes lo estás haciendo, ¿no? Y yo le hago caso al 95%. Pero hay un 5% que yo lo miro y además que suele ser muy vehemente con esas cosas. Y yo digo, no, te estás equivocando y... No sé si se ha equivocado o no, porque nunca lo sabremos, porque nunca se publicará el montaje del director. Nunca mejor dicho. Pero yo sí, no resuena conmigo, ¿no? Digo, no, esto no es. Y otras muchas cosas sí, ¿eh? Es como cuando dice, oye, aquí le has puesto... A Antonia Scott le has puesto a hacer un chiste. Y yo, ostras, claro, es que esto no puede ser. Porque además escribiendo no te das cuenta, tío. No, además llegas a un punto de saturación, ¿no? En el que ya no eres capaz de leer bien tu propia obra. Tienes una insensibilización... Claro. ...natural a lo que tú estás provocando. Porque, coño, porque estás muy cerca. Si ya estás y es muy fácil. Si no, no, esto no. Vamos a descubrir América aquí. Aquí, no, no, desde luego. Es simplemente que no llegas. No llegas a verlo, ¿no? Por eso te decía que Soutinho, por ejemplo, te puede dar la visión de un lector tipo de tus libros. No sé cómo funciona. Pero funciona. Claro, cualquier cosa que nosotros digamos ahora aquí va a ser racionalizar, Alex. Sí. ¿Sabes? O sea, va a ser decir, pues es que esto, lo otro, lo demás allá. Yo qué sé, tío. Volvemos a lo mismo. No tengo ni puta idea. Yo solo sé que cuando, que hay personas que tienen el corazón y la cabeza, la mezcla de corazón y cabeza suficiente para ayudarme en un momento dado del camino. Y eso además es lo más bonito, ¿no? O sea, no, tú dices, joder, macho. Soy rico. Pero soy rico por la gente que me rodea. Ya. Y no hablo de tener más dinero por la gente que me rodea, sino que las personas que están a tu lado son las que, joder, te hacen mucho más fuerte, mucho más seguro, mucho más feliz, ¿no? Es importante también a la hora de, o sea, cuando eres alguien que se dedica a crear, a veces confiar ese 5% del que tú has hablado y confiar un poco en lo que tú estás haciendo a pesar de que vengan X número de personas a decirte esto que has hecho es una mierda. Me imagino que a veces eso será difícil. Yo pensaba, qué sé yo, Kennedy Tull, por ejemplo, que hasta que murió y la madre se empeñó... Este se suicidó seguro, ¿eh? Esto sabemos seguro de ese suicidó, que se tragó el tubo de escape del coche. Pues ese caso, por ejemplo, en el que todo el mundo, o sea, la obra nadie la quería publicar, todo lo consideraba una mierda y al final pasó lo que pasó, porque su madre confiaba en él. Y a veces tendrás que hacer un ejercicio de ese 5% del que hablas. Sí, yo qué sé, si es que esto es todo mucho menos místico de lo que parece. Tú escribes porque tienes clara la historia, sabes qué cosas funcionan para la historia y al final si hay una frase un poquito más colorística y que resuena un poquito mejor contigo, pero a lo mejor contigo Alex no, o con Rodrigo menos, o Arturo puede ser que no le guste esa frase o lo que sea y te dicen, oye, pues mira, esto, yo creo que esto no te está funcionando, pero tú lo ves y dices, es que me gusta. Y tienes que serlo bastante humilde, como para darte cuenta de cuando te están diciendo, ostras, es que esto no está bien, que yo con eso no tengo ningún problema, o sea, ya sabes que a mí a humilde no me gana nadie. Pero, pero... Solo eres un humilde puto amo. No, ese es Arturo, ese es Arturo, ese es Arturo. Sobre todo ser listo, ¿no? Dices, oye, esto está mal. Sí, claro, claro que está mal. Pero también tienes que ser lo que dices tú, creerlo bastante en ti mismo, como va a decir. Pero todos esos procesos ni los haces, ¿eh? O sea, ahora estamos como poniéndole un montón de adjetivos y de cosas y de... Y en realidad todo se reduce a que te sientas en un Starbucks con Rodrigo y te dice, esta frase es una mierda. Y yo me pienso y digo, yo, es que me gusta. Y ahí no le digo nada. Y luego digo, bueno, ya veréis si la ha cambiado, ¿no? Y entonces te vas a tu casa, te sientas, la miras ya puesta en página, ya con el PDF final, y al final dices, no, lo voy a dejar, es que está bien. Y el otro 95% de las veces habéis dicho, sí, tienes toda la razón, esto está mal. Y ya está. Sí, es que es bastante fácil en realidad, ¿eh? Y no ha sido... Tú me has dicho, siempre, lo que he escrito me sigue pasando, me parece una mierda mientras lo voy escribiendo. Joder, claro. Pero ¿no te pasa que llegue un momento en el que, joder, cuando empezaste no tenías la seguridad de que esto fuese lo tuyo? A día de hoy, joder, esto ya no te lo puede quitar nadie. Oh, sí, 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 me lo puede quitar mucha gente. No, no, porque lo que quiero decir es que tú ahora podrías escribir una puta mierda de novela, pero seguirías siendo el tío que hizo algunas novelas cojonudas. Ah, bueno, eso sí. Te quiero decir, no está la sombra de la duda de si en algún momento has sido válido para esto, ya no se cierne sobre ti. Estás a tiempo, a lo mejor, de salirte de la vía. Bueno... Pero ya la has transitado. Seguro que alguien en algún sitio pensará que sigo sin valer para escribir. Yo qué sé, tío. Mira... Estás muy nihilista, tío. Estás muy... Nihilista no. No sé cómo estoy, tampoco. Pero sí, mira, también es muy pronto por la mañana, ¿eh? Sí, son la... Es la una del mediodía, Juan. Claro, pero me ha costado a las cinco. Has tenido una noche dura. De hecho, hemos hablado acerca de la posibilidad de no grabar este episodio hoy. Y tú me has dicho, qué cojones, vamos a hacerlo. Yo digo, bueno, pues... Eh, eh, yo no he dicho cojones, ¿eh? No, 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 tú no dices tacos. Nunca, jamás he hecho un puto taco en mi vida, hostia. Vale, en... Esto córtalo luego. No. ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? Se me ha ido. Joder, pues a mí también. No, claro, estabas... Ah, que nadie te puede... Que nadie te puede quitar nada. Sí, eso. No, que al principio, que cuando empezaste con la primera novela, tenías la duda de... Igual es... ¿Te has duchado alguna vez con Agua Fría? Sí. Vale. Eh... ¿Qué tal la experiencia? Ah, es duro, tío, es duro. Pero es bueno para los músculos y sales muy relajado. Pero ¿cuándo lo has... ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste con Agua Fría? Claro, es que Alex Fidalgo vosotros no lo veis ahora mismo, pero es que es un bomboncito. O sea, tiene unos... Me he ido a la mierda. ¿Unos bíceps? No, pues la última vez que me duché con Agua Fría, pues hace bastante, que yo recuerde, y seguramente por necesidad, no voluntariamente porque esto es muy bueno para el organismo, que lo es. Vale, vale. Ahora visualiza en tu cabeza esa necesidad de ducharte con Agua Fría, ¿no? Vale. O sea, ¿cuáles son las sensaciones que tuviste, no? O sea, ese miedo antes de abrir el chorro, ese golpeteo de las agujas frías sobre tu piel cuando está cayendo, esa piel que inmediatamente los pelos de los brazos se te pone la carne de gallina. El temblor. Ese temblor inmediato de los músculos de la espalda y de los muslos de las piernas. Ajá. Esos testículos que se encogen. Se encogen los testículos y lo otro también. Lo otro que no vamos a nombrar porque es de mayores. No vamos a decir polla porque no es... Y ahora, imagínate que solo hicieras dos días seguidos. ¿Crees que el segundo día sería menos intensa la experiencia que el primero? No. ¿Y tres días? ¿Cuatro? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Todos los días? Sabrías perfectamente todas las sensaciones que ibas a tener, pero no podrías acostumbrarte porque tu cuerpo está diseñado para estar a una temperatura de entre 36 grados y medio y 37 grados y medio y el agua a 18 grados o 19 grados, que es la temperatura a la que te puedes salir en invierno del grifo, es un choque térmico de 18 o 19 grados. Entonces eso es una barbaridad y no te puedes acostumbrar. Jamás. Es imposible. Puedes escribir lo mismo. Sí, claro, pero yo la primera vez que me voy a tomar esa ducha fría, digo, no voy a ser capaz de ponerme debajo de ese chorro gélido. Es imposible. Lo hago y el segundo día digo, sí que voy a ser capaz. Es una putada y lo voy a pasar mal, pero sí voy a ser capaz. No, todas las veces, todos los días. O sea, te pueden quedar 5.000 palabras para acabar una novela que tú intuyas ya, mira, me quedan estos capítulos, etcétera, 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 y pensar, no la acabo, no la acabo, soy incapaz, me quiero morir. O sea, tu cuerpo está yendo en la dirección contraria. Siempre, constantemente. No sé por qué. Me voy a desviar del camino literario para decirte algo que, joder, o sea, es una cosa que mientras te estaba investigando me llamaba mucho la atención. Digo, se lo voy a comentar. Qué mal suena, mientras te estaba investigando. Sí, suena a lo que ahora se llama stalkear, ¿no? Que es un poco ese espiar con un punto extra de siniestralidad, porque stalkear es como espiar con un punto extra de siniestralidad, o es acosar, ¿no? Un poco. Pero lo que te quería decir es que eres un poco el Benjamin Button de la literatura. Bueno, si lo dices porque ahora estoy más guapo, que hace... Pero me cago en la puta, no es más guapo, es que parecías un seminarista de 60 años, hace 10. Pero esto es muy fácil, me he quitado las gafas y me he puesto una camiseta y he adelgazado 15 kilos, y es que tampoco hay... Porque mucha gente me lo dice, pero que no hay secreto, ¿eh? Adelgazar, ya está. Joder, no es adelgazar, has cambiado el look al completo. Bueno, pues me he quitado la camiseta, me he puesto una camiseta con Batman y ya está. No sé. Y el... te has quitado las gafitas, te has dejado barba, te has... No... no menosprecies el cambio, joder. Bueno, pero tú vistes ahora, igual que hace 15 años o 10 años, pues ya está, pues es que ninguno lo hacemos. Lo que pasa es que... No, qué coño, yo sí, joder. Llevo unos vaqueros y una camiseta, Juan, siempre. Bueno, pues como todos. Pero al final, al final sí, claro, cuando tú tienes un registro de personas, tú mira Pérez Reverte hoy en día. Y ahora mírale cuando estaba en Bosnia, grabando las crónicas, con esas gafas que eran del tamaño de su cara. Me cago en la puta, pero estamos en 2019 y eso fue en 1970 y pico. No, hombre, no, bueno, sí, por ahí. Ja, joder, claro que el look es otro, también. No, lo de... No, pero esto se lo decía. No, lo de Reverte es en los 90 ya, ¿eh? Sí, cuando era reportero de... Nos hemos olvidado, pero Bosnia no hace tanto, ¿eh? Pero... los 90, finales de los 80, sí, finales de los 80, yo creo, ¿no? Sí. Pero no llega un momento que dijiste, a tomar por culo, voy a cambiar de look, sino que fue una transición así... Es que es eso, es que pasaste de un look muy... Pues a lo mejor es la diferencia entre un niño que cree que un escritor se ha visto de una determinada forma... Eso es lo que yo pensaba cuando lo veía. Con su chaqueta y sus camisetas y una persona mayor que ya dice, mira, voy a hacer lo que me dé la gana y a ponerme lo que yo quiera. Es que era un poco, el look era un poco de Prada. ¡Qué comparación tan bonita, Alex! Sí, sobre todo porque además sé que tú con de Prada tienes tus más y tus menos, que de Prada también estuvo en el podcast y escuché esa discusión que tuvisteis en Julia en la onda, que fue la hostia. Bueno, sí, Juan Manuel es un tío muy brillante, pero que tiene poca cintura. Bueno, me refiero a cintura de... para aguantar bromas y eso. Es un tío figurado, sí. Exacto, no pretendía hacer el chiste, de verdad, salió solo. Pero que sí, que sí, es un buen tío, yo creo que es un buen tío. Es verdad que su carácter y el mío son muy opuestos y que no nos vamos a llevar bien jamás. Pero sí, eso fue curioso. ¿Os encontráis en algún evento y os saludáis cortesmente? No, no nos hablamos, pero no hay tampoco en Kina ni... Vamos, por lo menos por mi parte. O sea, a mí no me gusta lo que hace él, pero reconozco que es un escritor muy bueno, aunque no me gusta a mí. Pero bueno, no todo el mundo es para todo el mundo, ¿no? Aquello había sido por la Guerra de las Galaxias. Sí, porque se puso a decir tonterías de señor mayor, de ay, 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 letra herido, ya se llama en el mundo. ¿Ah, letra herido? Sí, no sé si conocéis el término, es desde, ay, ay, la literatura me afecta. Pues, bueno, no, no me gusta esa actitud. Esa actitud no me gusta, no me gusta, esa idea no me gusta en concreto. Tampoco te ha gustado lo que ha dicho o lo que se le ha atribuido a Scorsese, las palabras que le han atribuido sobre el universo Marvel, que no... Es que todos somos susceptibles de decir gilipolleces por metro cuadrado a una velocidad muy alarmante. Probablemente antes de que acabe esta conversación nosotros habremos aumentado el cupo de tonterías que existen en el mundo. Sí, todo el mundo tiene sus opiniones, un día las expresa, alguien se la cita mal, o estás delante de un micrófono y quieres dar un titular y no lo haces bien. Pues eso es. Eso es muy interesante porque se ha perdido la... el derecho a ser gilipollas. ¡Ostras! Es verdad, me encanta eso. Sí, en los últimos tiempos es una cosa que a mí me sorprende mucho. Porque alguien se comporta como un gilipollas y luego se genera un juicio en redes sociales y un debate. Inmediato. En lugar de decir, yo lo leo y digo, vale, pues este tío es un gilipollas. Es que ya está, no hay más. Tampoco se le puede... se puede fiscalizar a la gente por como es y la gente tiene derecho a ser más brillante o menos brillante, gilipollas, amable... O está siendo gilipollas en ese momento o esa opinión es una gilipollez. El problema es que, claro, se nos tacha a todos en un momento dado. A mí me ha pasado y nos ha pasado a todos de una cosa solo porque hemos dicho algo porque es la capacidad de... El botón del retweet, el creador, dice que fue como darle a un niño de cuatro años una pistola cargada, ¿no? Esto es un titular que fue muy famoso. Probablemente el propio creador del botón del retweet tendría que hablar, tendría que escribir un libro sobre por qué piensa de esa forma y probablemente este titular que estamos dando ahora se suavizaría inmediatamente. Pero vamos, sí, es una proposición que se demuestra a sí misma. O sea, tú dices una frase como lapidaria y que... y luego estarías a lo mejor medio gramatizándola, ¿no? Pero no siempre en todos los casos. Bueno, pues es así, ¿no? No, pero te voy a poner un ejemplo. En tu caso es todo lo contrario porque si alguna vez alguien se manifiesta en redes sociales sobre cómo eres fuera de ellas, cómo eres en la calle, es prácticamente siempre lo que yo he leído es bueno. Dicen, joder, Juan, cuando está en una firma de libros y todos los escritores se van, Juan sigue firmando durante dos horas, etcétera, etcétera. Pero pongamos que alguien dice he visto a Juan montando un pollo en un bar o tratando mal a un camarero, tal. Pues a lo mejor, Juan, hay gilipollas. Eso no va a pasar porque... Claro, no, 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 pero... Porque nunca lo haría, pero sí que puede ocurrir... Mira, vamos a ponerlo en el caso más extremo. Creo que nunca, nunca, nunca me ha pasado esto que te voy a contar. Más que esta vez. Sí. A lo mejor a alguien le ha pasado y no me lo ha contado. Pero... Yo estaba con una persona en la feria del libro y me hizo un comentario de... Es que voy a intentar recordarlo bien. Voy a intentar recordarlo bien porque es... Esto no lo he contado nunca. Y quiero hacerle justicia a la situación. Ser fiel a la realidad. Sí, eso es. Yo estaba firmando, pues eso, colas de estas que tengo a veces de 3-4 horas, ¿no? Sí. Y esta persona, en mitad del barullo, me hizo un comentario sobre el libro. Yo le dije, no, pues mira, tal, esto es así porque esta idea que tú estás teniendo con respecto al final te va a cambiar cuando leas este otro que también me has traído para firmar, que no lo has leído, etcétera, etcétera. Vale. Y le dije yo, y no te molestes ahora en intentar... Intenté transmitirle la idea, no te molestes en intentar entenderlo antes de haberlo leído. Y esta persona se fue a su casa creyendo que yo le había dicho, y no molestes. Joder. Y luego me escribió un correo diciendo, me he sentido muy mal por esto que ha pasado, porque, claro, había estado esperando durante mucho tiempo y que tú me digas eso. Y dije, yo no te dije eso. Entre que había mucho ruido, gente gritando por un lado, el agobio, las colas, el calor, que a lo mejor tú, esta persona, no escuchaba muy bien, le dije yo, de verdad, esto no ha pasado. No interpretes eso porque, de verdad, yo te dije no te molestes y a lo mejor entendiste tú no molestes. Resumiendo, si esa persona a mí no me escribe y me dice, oye, me sentí mal por esto que te pasó, pues se podría ir a su casa, poner un tuit diciendo, mirad este gilipollas, después de haber estado tres horas esperando lo que me ha soltado, ¿no? Y ahí te la pidarían en las redes, a lo mejor. Bueno, que la piden o no la piden, da igual. La conclusión es que sería una experiencia individual muy concreta de alguien que no se correspondería con la realidad de, a lo mejor, tú que has estado un montón de rato intentando dedicarte a la gente, ¿no? Y esa conclusión, esa percepción subjetiva individual, si se magnificara, se podría convertir en algo que no sería verdad. Y eso es todos los días, constantemente, mientras estamos hablando sobre cualquier persona en cualquier momento. Todo es subjetivo y ya está. Entonces, pues hoy es verdad que una subjetividad se puede magnificar y convertirse en piedra. Hace poco escribió un artículo sobre esto mismo, pensando en Arturo Pérez Reverte. Que es un tío que te lanza un tuit para provocar, porque él lo dice con toda su mala baba para provocar determinadas reacciones y agitar el gallinero, porque le divierte mucho. Y es posible que mucha gente que no haya leído a Pérez Reverte, ni conozca a Pérez Reverte, ni haya escuchado de verdad cuál es el pensamiento y las enormes cosas que tiene que contar Arturo, Arturo Pérez Reverte, no González Campos, se crea que es un facha, que es un machista, que no sé qué. Porque esa especie de coletilla se adhiere con mucha facilidad y luego es muy difícil de sacar. Y tú escuchas a Arturo de verdad y lees las novelas de Arturo y ves el papel de la mujer en sus novelas que es radical, fundamental, que es un tío con una honestidad, con un sentido de la responsabilidad de la justicia maravilloso, que tiene además un desprecio enorme por la política de un signo o de otro y una lucidez maravillosa y que es lo más lejano de un fascista que te puedas echar a la cara. Eso es una persona culta y que conoce muy bien nuestra historia. La historia que muchas veces despreciamos, ¿no? Pero hay mucha gente que tú dices, este señor es un facha. Y no se paran a darle dos vueltas a lo mejor a un tuit que haya podido escribir. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil coger una reacción inmediata y solidificarlo. Dices, bueno, pues ahora lo tallamos en mármol y esto ya está. Y eso es lo que quería decir. No, me ha parecido muy interesante también una cosa que has dicho, que es que hay gente que es gilipollas y luego hay gente que a lo mejor no es gilipollas, pero en algún momento comete una gilipollez o dice una gilipollez. Y eso me ha llevado inmediatamente a mi charla con Frank T., que es un rapero negro de Torrejón, que me decía que él diferencia mucho y lo tiene muy presente, diferencia entre gente racista y gente que comete actos racistas. Es decir, qué diferencia entre actos racista y ser racista. Porque él me contaba como que en la cola de un supermercado había una señora que le había dicho algo racista y él me decía que eso no implicaba que esa mujer fuese racista, sino que en un momento de tensión lo que había resultado es un comentario de corte racista. Y extiendelo a cualquier cosa. O sea, tú y yo somos hombres, creo. La última vez que miré era así. Claro, pues yo también. Y qué hombre, madre mía. Y somos susceptibles en cualquier momento determinado de nuestras vidas, de nuestra relación de pareja, en cualquier comentario que nosotros imitamos, de emitir un comentario machista. ¿Eso quiere decir que nosotros somos machistas? Yo intento no serlo. He sido educado en el machismo. He sido educado en una familia que era profundamente machista. He ido a un colegio que no ayudó nada a eliminar eso. Y recibí un entorno y unos estímulos de otra época. ¿En qué se manifestaba el machismo en tu familia? Dejémoslo. Seguro que os imaginéis todos poniendo a los tiros. Pero esta serie de condicionantes que yo tengo hacen que yo pueda tener comportamientos machistas en un momento determinado. De los cuales mi entorno, hombres o mujeres, se responsabilizarán. Y yo mismo también, en mi examen de conciencia que tengo que hacer acerca de las cosas que hago constantemente, tendré que ser capaz de reflexionar y decir, esto que he dicho no estaba bien, aquí me he equivocado. Y tienes que eliminarlo, ¿no? ¿Eso quiere decir que tú seas un machista? Por supuestísimo que no. Muy al contrario, ¿no? Puedes haber hecho algo determinado que tuviera que ver con un comportamiento incorrecto, indebido o que simplemente sería deseable eliminar. Pero eso no te convierte en eso. Lo que te convierte es la no capacidad o el no deseo de eliminar esos, de cambiar. Yo sé que tengo muchas cosas de mi vida y de mi comportamiento que podría mejorar, que podría hacer mejor. Solo el fracaso y en el momento en el que dejo de querer aprender, de querer mejorar esas cosas, ¿no? El problema es que, como veníamos diciendo antes, si tú cometes un error en un momento dado, ese error se puede magnificar, se puede multiplicar. ¿Te puedes convertir en esclavo de ese error? Te puedes convertir, claro que sí. No es mi caso, afortunadamente, creo. Pero sí que puede y eso es el gran problema que tienen nuestras redes sociales, que te puedan convertir en algo que tú no eres en décimas de segundo. Tú imagínate que un WhatsApp que tú tienes con tu mejor amigo al que le escribes a las dos de la mañana se hiciera público. Pues eso... A lo mejor estás haciendo una broma que solo tenéis dos códigos que entendéis vosotros, ¿no? Es un lenguaje completamente distinto. Yo digo que con tus amigos hablas otro idioma. No se puede analizar desde el castellano puro y duro. No, no, no. Por supuesto. Llevándolo a cualquier ámbito de la vida. No solo hablo sobre el machismo, de la ideología, del fascismo, de lo que sea. Cualquier cosa, saca de contexto, inmediatamente se puede convertir en un escándalo. Por eso, cuando tú tienes una imagen pública, una exposición pública muy grande, pues tienes que medir todavía mucho más eso. Porque, como tú muy bien has dicho antes, no existe el derecho a ser gilipollas. O mejor todavía, a cometer una estupidez, ¿no? Es que es así. Y antes sí se podía. Tú antes decías, pues Camilo José Celera era un gilipollas y ya está. Y ya está. Y seguías leyéndolo o lo que tú quieras. Pero asumías que era un gilipollas y... Pero en cambio ahora parece que hay que expulsarte del país porque eres un gilipollas. Y te puede llevar una lapidación en redes sociales, artículos poniéndote a caer de un burro, etcétera, etcétera. Me parece que tiene unas consecuencias excesivas. Bueno, también la gente está hambrienta en muchas ocasiones de indignación. Hambrienta de cosas que le hagan indignarse. De ofenderse. Sobre todo de no desaprovechar la oportunidad. Esto he sido yo en muchas ocasiones. Voy a ponerme a mí como ejemplo. He sido yo en muchas ocasiones pasto o víctima de esto mismo que voy a decir. Intento hace mucho no caer en ello, ¿no? De colocarte en una posición moral superior porque alguien ha cometido un error. Es que es tan fácil. Es tan divertido. ¿Sabes cómo decir? Pues esta persona ha dicho tal cosa. Y esto no puede ser porque tal y porque cual y no sé qué y no sé cuántos. Lo volveré a hacer un millón de veces. Me volveré a equivocar un millón de veces. Caería en esa tentación de estar en la cola del supermercado y ver un tuit de alguien y retuitear y decir y este hombre es un imbécil y yo tengo las llaves de la concordia, la inteligencia y lo políticamente correcto. Pero es por desgracia no. Me decía Rodrigo que cuando haces eso te pones a una altura moral a la que no estás. Y entonces te marcas un estándar que no vas a cumplir. Sí, es que es verdad. Porque en realidad lo único que estás haciendo ahí es demostrar que eres idiota. O sea, yo mismo, que lo he hecho muchas veces. En el momento en el que tú te pones en ese sitio, lo único que estás haciendo es colgarte dos medallas al mismo tiempo. Una que es la satisfactoria, que es la de mirad cómo molo yo. Y la otra que es más intangible y más invisible, que es la de en realidad eres imbécil y estás haciendo lo que todo el mundo. Porque eso es muy fácil de hacer. Lo difícil es aprender a ver las cosas positivas incluso en la interacción más negativa que tú te puedas echar a la cara. A veces no es fácil y a veces es imposible. O sea, hay veces que no se puede decir algo bueno de otra cosa. Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es callarte, no magnificarlo. Y a lo mejor tener un poquito más de empatía. Cuando lees según qué cosas, pensar qué puede haber en la cabeza de esa persona o en su vida o en su situación para hacer o decir según qué. Eso jamás se tiene en cuenta. Pero porque hablábamos antes de la ducha fría. Nuestro cuerpo está diseñado para no aceptar esa ducha fría. Nuestro cuerpo está diseñado a lo mejor para no ser el mío particularmente para rechazar cada vez que se tiene que sentar en la silla y sacar palabras de dentro. Las redes sociales están diseñadas para el mal. Son vehículos a través del cual se puede hacer mucho bien, pero son como las cuadrigas de Ben-Hur. Tiene la cuadriga de mesala en Ben-Hur. En los extremos de las ruedas hay unos pinchos que cuando se pone a dar vueltas puede acabar con todo lo que tiene alrededor. Por eso hay que tener bastante cuidado de no caer en esa tentación. Yo, insisto, lo he hecho muchas veces, me arrepiento de ello y lo volveré a hacer y tendré que volver a arrepentirme. Espero no hacerlo, ¿no? Pero es que es inevitable. Cuando tú estás conduciendo esa cuadriga y hay otra gente a tu alrededor, antes o después acabarás haciendo daño, ¿no? De todas formas, tú está claro que gestionas bien tu imagen, haces las cosas bien porque eres un tío muy querido. Y esto te lo digo con conocimiento de causa porque eres la persona que más me han pedido para el podcast. Por lo menos, entre mi audiencia, eres un tío adorado, cosa que entiendo perfectamente. La gente es muy inconsciente. Vamos, tú eres consciente de ello también porque te han breado un poquito en redes con vete al podcast de... Y nosotros callándonos sabiendo que esto estaba... O sea, estábamos deseando... In the making. Sí, deseando hacer esto desde el principio, ¿no? Sí, pero bueno, ¿y qué te digo yo ahora? Sí, pues nada, pues muchas gracias, me alegro que me queráis. Yo tenía serias dudas de si tú querías, por esto que hemos hablado, que ha costado un montón. Además, yo le decía a Rodrigo... Es que no tengo tiempo, tío. Claro, tío, pero yo le decía a Rodrigo, pues a ver si me ayudas... Esto además está grabado. A ver si me ayudas con Juan, macho, porque me lo están pidiendo y es el que me falta de los todopoderosos y tal. Y me decía Rodrigo, joder, pues me dejas flipado porque Juan precisamente no es el que es más difícil que acepte charlar contigo o darte una entrevista. Pues yo aceptar, acepté, pero le dije a ver cuándo. Y ya está, si es que tampoco es... No, aparte que, joder, tú encima tú pides una cosa que es muy difícil, que es dedícame un par de horas de tu vida en un momento en el que estés tranquilo en unas circunstancias determinadas y tenemos que hacerlo así, así, así. Entonces, no es... Y esto no se lo pido a gente especialmente ociosa. Claro. No eres fácil de encajar, aunque es verdad que es muy bonito poder tener la oportunidad de estar aquí contigo. Pero... Pero yo creo, mira, fíjate, esto yo creo es... Vamos a contar qué es lo que te pasaba. Porque es verdad que tú me pedías las cosas y yo te contestaba con un sí, un no, con un emoticono. O con un emoticono o con un sticker de Arturo. Sí. Y tú creías que no quería venir. No, es que en realidad me cuesta mucho comunicarme, a no ser que sea de viva voz, porque además luego te mandé una nota de audio y te cambió completamente la idea que tú tenías, ¿no? Cuesta mucho comunicarse hoy en día. Comunicar de verdad qué es lo que... Y cuanto menos tiempo tienes, más difícil es, ¿no? Cuesta mucho de verdad qué es lo que tienes en tu cabeza, qué es lo que quieres hacer, cómo te sientes respecto a las cosas. Es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Fíjate, cuanto más se magnifica la comunicación, la exposición, la capacidad de llegar a cualquiera en cualquier momento determinado, más compleja nos está haciendo la vida y las herramientas la capacidad de transmitir eso. Y esto se viene diciendo desde hace muchos años, ¿eh? Desde que Gianni Batimo escribió La Sociedad Transparente, que él no conocía las redes sociales, pero si lo hubiera hecho cuando escribís el libro. Si las hubiera conocido, se hubiera horrorizado. Cuanto más crees saber cómo es una persona, más difícil es hasta que no te paras como tú haces, ¿no? A hablar dos horas, ¿no? Con esa persona. Hemos mencionado a Arturo, así de soslayo. Arturo González Campos, no Pérez Reverte. Sí. Y es curioso porque yo creo que he podido ver un poco desde fuera, no sé bien la historia, pero un poco desde fuera cómo vosotros os habéis ido convirtiendo en un dúo. Porque yo creo que estaba en la parroquia un día que tú viniste como invitado, que ya os conocíais, pero todavía no erais cipi-zape. Y transmitís algo muy bonito, te lo digo de verdad. Ese rollo de los, como dicen en América, Buddies, que se hacen buddy movies, que son películas de dos colegas. Transmitís esa unión férrea y de confianza total y absoluta que todos queremos tener con un colega, ¿no? Tener un colega que forméis un dúo no solo profesional, sino en la vida. A mí Arturo González Campos me cae muy mal. Ya. Y solo estoy a su lado para intentar obtener algún beneficio y aprovecharme de su imagen pública. Y carnal sí puede ser también. Y puede ser que Arturo, ya sabemos que en ese sentido es bastante abierto. Él es muy abierto. A él le gusta mucho el contacto físico. Todo lo que acabamos de decir es mentira. Bueno, sobre el contacto físico. Yo conocí... No, no, joder, no soporta que le toquen. Ya, ya. Y yo que a mí me gusta mucho abrazar a la gente y a lo mejor pues le cojo y le doy un beso en la frente o en el cuello. Ah, eres cariñoso, ¿no? Yo también. Soy muy, muy cariñoso. Entonces, le revienta, le revienta, le pone incomodísimo. O sea, se pone como las cuerdas de un piano tensísimo. Empieza como cuando... No gestiona bien el cariño. No, y eso me divierte. Claro, claro, eso es un... es una llamada para seguir haciéndolo. Claro, claro. Mira, los perros. Tienen una capacidad increíble para detectar la única persona de la habitación que no le quiere. ¿Y todos los perros van a Arturo o qué? Y es la primera persona a la que va directa. Pues, a los perros les pasa con Arturo y a mí me pasa con Arturo. O sea, yo tengo esa capacidad perruna para tirarme a por él e incomodarle. Tú eras oyente de la parroquia. Sí, yo era oyente de la parroquia pero desde... casi desde el principio porque, claro, trabajando de noche pues escribiendo y tus espacios a lo mejor cenaba pues cuando empezabais vosotros, ¿no? Y me ponía muchísimo y me... La parroquia me parece uno de los programas más impresionantes y más sobresalientes que se han hecho nunca. O sea, me parece que lo que llegasteis a conseguir entre todos fue una cosa sobrenatural. O sea, aquello es el principio de muchas cosas que estamos viendo hoy. No existiría la vida moderna sin la parroquia. O sea, yo veo la vida moderna y lo tengo muy claro. Veo el camino que vosotros... Esto que se oye de fondo creo que es un vecino haciéndose un zumo o no sé qué. Pues probablemente. ¿Qué te parece si cerramos la ventana? Vamos a cerrar la ventana. Adelante. ¡Qué demonios! Ciérrala. Que es gratis. Claro, hombre. Y no sé qué estaba diciendo. Estábamos hablando sobre la parroquia que es cierto que tiene un valor especial. Tú dices que los programas... Muchos de los programas de humor que están triunfando hoy son herederos de la parroquia. Yo creo que no cabe duda sobre ello. Y además tenía un mérito especial que es lo arriesgado de la apuesta. Porque recordemos lo que eran las noches radiofónicas hasta que irrumpió la parroquia. Es que lo que hicisteis fue espectacular. O sea, aquello era... No se había escuchado nunca. Ese sonido tan claro, tan marcado con esa personalidad completamente distinta y que además en su día alguien dijo estos tíos no duran ni un mes y fíjate seis años y porque... Y echaron ellos el cierre. Echaron ellos el cierre y decidieron que iban a hacer sus cosas... Bueno, pues tomar sus propios caminos profesionales siempre desde el amor, ¿no? Porque además Sergio y Arturo se quieren muchísimo. Pero... Y porque estaban cansados ya de... Al final eso es todo, ¿no? De acostarse a las dos y levantarse a las cinco, ¿no? Perdón. Acostarse... Sí, yo lo viví y el monaguillo si te puedo decir que estaba... Y esto se lo dije a él en su episodio. Estaba quemado, pero vamos, hasta un punto que era... Entraba echando humo cada noche en la emisora. Es imposible mantener ese ritmo durante todos esos años al máximo nivel. O sea, es que aquello era impresionante, ¿no? Y sí, bueno, yo conocí a Arturo porque un día... Bueno, empezamos a seguir en Twitter. Un día me dijo que fuera ya la parroquia. Yo fui. Y otro día, yo creo que al año, se presentó en una mesa redonda que teníamos José Luis Cuerda, Lucía Echevarría, Carlos del Amor y yo. Teníamos ahí una mesa que estábamos charlando y tal y él estaba ahí con su gorrita y sus gafas y al salir me dijo oye, vamos a tomar algo. Me dijo, pues vamos a tomar algo. Y... Así es como empieza siempre el cabrón. Sí. Y al final te acaba... Entonces me dijo mira, es que he pensado una cosa, un podcast, un qué. Pero ahí todavía no erais amigos. No, no, eso vino después. He pensado un podcast tal y entonces hablar de cine, por ejemplo, de libros y tal. ¿Cómo se va a llamar? Ah, pues no sé. Y nos comimos unas croquetas. Y... Y él tenía muy claro lo que quería. Era juntar a un grupo de personas para crear un sonido que tuviera que ver con algo que precisamente había nacido en lo que ya habíais hecho con el regalito, que tuviera que ver con elegimos un tema y nos ponemos a hablar de esto y a ver qué pasa. Eso era lo que él tenía. Él sentía ese sonido, ¿no? Claro, la magia se desboca en el momento en el que la siguiente persona a la que llama es Rodrigo Cortés, ¿no? Y entonces, claro, o sea, Rodrigo transforma mejor todo lo que toca con su cabezonería y con su insoportabilidad, pues no le soporto, hace mejor a todas las personas que le rodean, cualquier producto que toca Rodrigo lo hace mejor y bueno, pues fue un hule, una mesa mantel como en la que estamos ahora mismo con un hule aquí, este es de boquerones, aquí pone salmón, percebe, limón, bacalao, sepias, son pescados. Vale, pues como este pescado de la mesa, o sea, como esto de la mesa de mi cocina, pues así empezamos en casa de Arturo. Y entre medias pues se forjó o comenzó a forjarse una amistad que hoy en día es inquebrantable, vamos, o sea, a mí me parece que haber conocido a Sergio, a Rodrigo, a Arturo, o sea, es lo mejor que me ha pasado en la vida, quitando a mi mujer y a mis hijos. No lo hablé con Arturo ni con el monaguillo, pues simplemente se me pasó, pero ahora que lo dices tú, Sergio, ¿por qué deja de estar en Todopoderosos? Pues por lo mismo, porque estaba hasta... Es que tú imagínate que tienes, el hormiguero, las actuaciones, el teatro, los bolos, que él tiene bolo día sí, día no, es que es imposible, tío, o sea, llega un momento en el que no puedes más, o sea, en el que si sigues manteniendo todo eso, revientas, y Todopoderosos. Es un programa que exige, que exige un ritmo, que exige una preparación, que tú tienes que llegar al programa con determinadas capacidades, tú no puedes llegar al programa después de un bolo. Claro, claro, llegas un poquito dormido y estás vendido en ese programa. Eso no puede y lo... Entonces dijo, chicos, no puedo, de verdad, y nosotros con todo el dolor de nuestro corazón empezamos a buscar quien le sustituyera y, bueno, pues nada, acabamos con... Bueno, al principio venía gente pues como invitados flotantes, ¿no? Y de repente Javi cansado dijo, venga, yo voy, me animo, tal. Y nada, pues el sonido de repente fue otra vez el bloque, ¿no? Lo que nosotros queríamos, ¿no? Y hay que decir una cosa que es muy importante, antes de que se me olvide, perdona que te cortamos. No, no. Y es que la gente no se da cuenta, bueno, tampoco, yo no sé si lo hemos contado y Rodrigo seguro no te lo ha dicho, pero los primeros 10 programas que hicimos, esos programas se los llevaba Rodrigo Cortés a su... Arturo me lo dijo y me dijo, Rodrigo me va a matar en el podcast. Se los llevaba a su casa y echaba 12 o 14 horas editándolos para que las músicas entraran en su sitio, para que el clima fuera exactamente el que tenía que ser, para cambiar un bloque de sitio, ponerlo de un lado en el otro y el co-creador de ese sonido, además del que tenía Arturo en la cabeza, es Rodrigo Cortés y él es el que se merece el crédito de haber generado esos programas que son tan directamente imposibles, nadie habla así, a ese ritmo de la música, a esas capacidades, eso no se puede hacer, yo cada vez que me equivocaba me quitaba un... me quitaba cosas del discurso para que entrase en su sitio y para que las cosas fueran bien, no parábamos, se grababa como ha sido siempre, sin guión, sin apuntes, sin nada, sin improvisación pura, pero luego venía él y lo arreglaba y luego, bueno, pues el paso del tiempo ahora lo hacemos en directo, todo el mundo lo ve, eso no se puede editar, no se puede tocar, pero sin embargo en aquí hay dragones, él ha vuelto a coger los programas y decir, los vamos a editar, los voy a editar yo, y claro, cuando tú tienes a un tío que es uno de los cinco mejores montadores de cine del mundo, o sea, si veis Gran Piano que la montó él, veréis puta obra maestra que es eso, si veis cualquiera de sus películas, la de Colette Sarraes, no, el director es Eugenio Mira y él producía y montaba aunque no firmó el montaje, probablemente cuando escuche esto pues también me matará y dirá, pero ¿para qué dices eso? y me ganaré un WhatsApp de 15 minutos, un escribiendo de 15 minutos de él que será a lo mejor como tres folios, pero bueno, el crédito suyo se lo merece y me da igual, lo asumo, Rodrigo, asumo lo escribiendo, es que es un puto genio, macho, entonces él coge y empieza a afinar y a lo mejor quita una pausa en un momento dado y eso entra como el aceite, entonces bueno, pues es, claro, es muy bonito, ¿no? ¿Sabes lo que es la hostia de Todopoderosos y de aquí hay dragones? tú puedes elegir como pasa en estos casos, es un cuarteto, el público tiene su preferido, es decir, a ti te pueden gustar todos pero dices a mí, para mí, Juan, para mí Juan es la hostia, para mí Rodrigo, si el programa, imagínate que tu preferido es Rodrigo, el programa con cuatro Rodrigos no te molaría tanto, ni de coña, ni con cuatro Juanes, ni con cuatro Arturos, ni con cuatro cansados, es el cóctel, tío. Bueno, es que la suma, todo poderoso es mucho más que la suma de las partes, la gente, a veces es verdad que dice, oye, a mí el que me gusta es Juan, bueno, pues muy bien, a mí el que me gusta es Rodrigo, pues muy bien también, en realidad no es verdad, en realidad lo que te gusta es lo que se produce en tu cabeza cuando Rodrigo habla después de que haya hablado yo, claro, y eso es guay y ya está, no, tampoco hay, hay que darle muchas vueltas porque las cosas bonitas es mejor tampoco, por lo menos las cosas bonitas que haces tú. La magia no, tampoco desvelar mucho. No, pues es que no es cuestión de desvelar, que cualquier persona con los dos de frente llega a la conclusión de lo mismo que has dicho tú, lo que importa es el conjunto, ¿no? Lo que hay allí es una generosidad tremenda, o sea, es como, estamos todos pendientes, pero como putos buitres de la generosidad, o sea, con lo que en otro sitio se convertiría en un codazo, le voy a decir cuanto antes la cosa que me sé, en este caso es todo lo contrario, es estar constantemente pendientes de que todo el mundo tenga una red de seguridad. En mi caso es particularmente necesario porque a mí se me va mucho la pelota y puedo llegar a hilar cosas que solo tienen sentido en mi cabeza, ¿no? Entonces, yo solo puedo atreverme a hacer eso porque a mi lado está el puto Javier Cansado, el puto Arturo González Campos y Rodrigo Cortés, el puto Rodrigo Cortés, ¿sabes? Solo te atreves a hacer eso cuando tienes, o sea, si no se programa en directo, no se podría hacer. O sea, dos horas y con ese mogollonaco, quita. Pero bueno, no sé, yo me siento muy afortunado y muy orgulloso de poder estar al lado de estas personas que son todos más listos y más divertidos que yo y que no, ¿sabes? No piensen en buscar a alguien para sustituirme, por favor. No, tío, yo siempre he alabado muchísimo tu papel cuando he hablado de Todopoderosos y lo he dicho en más de un episodio del podcast, como punching ball, cuando en algún momento los tres se ponen a darte a ti cera y tal, se producen momentos muy divertidos y no es tan fácil. Es que no es un papel, o sea, es que es como soy yo, quiero decir, obviamente magnificado, ¿no? Porque ahí dentro todo se magnifica, ¿no? Como la casa de gran hermano, pero es que es lo que yo soy. O sea, a mí me, se me va la cabeza y luego como tengo esa memoria de mierda, de mierda para el otro lado, ya sabéis, pues, se me olvida casi nada, casi nunca, pues es muy, muy, muy necesario también que de vez en cuando te lleves collejas, ¿no? Para que no te flipes. No, pero yo, por ejemplo, recuerdo cuando estabas hablando de películas bélicas, de cuáles son las mejores películas bélicas para cada uno de vosotros y tú habías dicho, me parece, Johnny cogió su fusil y te había empezado a decir, pero a ti esa película te parece bélica, tal, y se había producido ahí un momento como muy, muy cachondo y a ese tipo de cosas me refiero, que eso mola mucho y me parece que tú lo haces de forma excepcional. Bueno, pues nada, pues gracias. ¿Qué quieres que te diga? Sí, no lo sé, o sea, mira, tiene que ver con lo que hablábamos antes. tú sueltas una cosa. ¿Cómo comunicas que para mí Johnny cogió su fusil es una película bélica? Es una película, obviamente, sobre las consecuencias terribles de la guerra. Es una película antibélicista. Quizás uno de los mejores guiones, si no recuerdo mal, de Dalton Trumbo, que es alguien que ha sufrido mucho también por causas de la industria, de la creación y de muchas cosas. Busca su biografía porque es un tío muy interesante. Y lo que ocurre es que, claro, yo digo eso si tú cuando estás hablando coges y dices, mira, Johnny cogió su fusil, es una película bélica. Obviamente, es una película antibélicista, es un drama, es una historia en la que Dalton Trumbo refleja sus opiniones sobre la vida, en la que tú tienes un montón de condicionantes en las que te está llevando fuera de la etiqueta. Pero en mi cabeza, ese hombre estaba librando una batalla y era consecuencia precisamente de la guerra, ¿no? Para mí era una película bélica. Obviamente, si tú sueltas eso porque tú tienes muy claro que eso está pasando y es muy difícil de explicar pero lo tienes ahí, el que esté en los demás para ayudarte, incluso ayudándote a hostias, pues es muy divertido y es muy guay y es muy bonito y es muy de agradecer, ¿no? Y ya está. Y ahora están ahí todos implicados en la promoción de Loba Negra, que, ¿cuándo va a salir? El 24 de octubre, no sé si cuando estéis escuchando... El 24 de octubre de 2019, quizás cuando estéis escuchando esto igual se ha publicado el libro. Estamos al 14 de octubre cuando estamos grabando esto. Pues sí, yo creo que probablemente sea un poquito antes o un poquito después. ¿Tú qué dirías que te parecería mejor? Lo que tú quieras, a mí da igual. No sé, si yo venía aquí a charlar contigo. Bueno, bueno. Bueno, has venido tú que estamos en mi casa. Claro, claro, pero vale, vale, pues entonces veré cuando estáis haciendo ahora una promoción del carajo en redes sociales. Con Arturo, como siempre... En estos momentos de nuestra existencia yo lo único que sé es que Arturo me ha robado unos libros, me ha robado unos libros que eran de unos amigos. Entonces yo ahora mismo estoy muy enfadado con él. Y no hay manera de que claudique. No hay manera de que claudique y los devuelva. Pero ¿qué es lo que pide él a cambio? Él no pide nada. Lo único que quiere es... Es maldad por maldad. Es maldad por maldad. Sí, sí. Tú ten en cuenta que en Reina Roja pues yo fui un poco malo con él y no le di el libro. Porque él quería un ejemplar, quería un ejemplar y quería un ejemplar y yo no se lo di porque tenía pocos. Y entonces, claro, eso se lo empecé a regalar a otras personas y a él no le sentaba bien. Entonces ahora decido que para no pasar por todo ese sufrimiento se va a quedar con todos. Así que tu libro, los libros de Berto, de Berta Collado, de Mónica Carrillo, de Risto, de Alberto Chicote, de Miguel Lago, los tiene todos. El de Rodrigo. Y tú sigues hablando de él todavía como amigo. Bueno, porque yo creo que la amistad y la maldad son compatibles. ¿Tú encuentras hay algo para ti muy atractivo en la maldad? En la... Yo creo, ¿verdad? Que es algo que compartimos. En la psicopatía. ¿Como espectadores o como meros estudiosos? Es que es inevitable. Es inevitable. Creo que estamos codificados para que aquello que nos llame la atención y nos fascine, sea lo que sea, se convierta en un objeto de estudio, incluso hasta de entretenimiento. entretenimiento. Es decir, no se puede hacer... David Fincher no puede rodar una persona, una película de dos horas o una persona que hace calceta. ¿Sabes? Tu abuela con el kiwi no le da a Fincher o a Nolan para una peli. No, lo siento. Pero alguien que está... No subestimes a mi abuela tampoco. Alguien que está dispuesto... Hombre, si tu abuela fuera de repente la asesina del... A lo mejor tiene kiwis en la nevera, pero ¿qué tiene que el congelador? Claro, la asesina de la aguja de tricotar. Y entonces sabes que todos los muertos, los cadáveres aparecieron con una aguja de tricotar saliendo de la cuenca de su ojo derecho. Y tu abuela tuviera una firma que a lo mejor también dejara una zapatilla al lado, ¿no? Pues a lo mejor le daba a Fincher o no. Pero sí, sí, la maldad es fascinante. Y la capacidad de hacer daño a otros, que eso es algo que todos tenemos, seamos quienes seamos, incluso la mejor de las personas es susceptible de hacer daño a una persona en un momento dado, ¿no? La capacidad de hacer daño a otros, ese poder extraño, es algo que a mí me divierte mucho. Divierte no quiere decir que haga gracia, que son cosas distintas. Es algo que a mí me atrae, me interesa como decías tú antes, como estudio, ¿no? Y sí que lo he acabado llevando a los libros, porque también te interesa procesar aquellas cosas que te dan más miedo o que te interesan o que te sorprenden particularmente del ser humano, ¿no? Entonces, ¿que eso acabe aterrizando en una novela? Pues claro, evidentemente, ¿no? Porque tú sacas de lo que te llama la atención. ¿Tú crees que somos más malos ahora que antes? En este mundo en el que hemos hablado de las redes sociales, de que parece que hay un poco menos de empatía y más egolatría o egocentrismo. ¿O simplemente crees que lo exhibimos más? Y ya no te digo, más maldad cuantitativamente hablando sino, o sea, cualitativamente hablando sino cuantitativamente hablando. Más... Ahora tenemos más capacidad de mostrar que somos idiotas durante todo el rato. Es... Eso es todo. Y... Y luego está la característica zurullo de piscina. Ajá. Vale. Esto... A ver cómo lo explico. La mierda flota. ¿No? Entonces tú ahora, por ejemplo, vas a la piscina y te cagas en la piscina y entonces, suponiendo que no llevas bañador... ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que... Y aún llevándolo... Sí. Un zurullo va a aparecer flotando en lo alto de la piscina. La piscina está llena de agua. La piscina está llena de cosas buenas. ¿Pero en cuál nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en ese zurullo que está ahí flotando. Que probablemente tú pudieras bañarte en el otro extremo de la piscina. Nunca te acercarías a ese zurullo y el zurullo no te afectaría porque estaría ahí manteniendo su perfecta forma cilíndrica mientras se mece por las olas y las bombas de los niños que se tiran al agua. Pero... Pero en realidad no. En realidad es lo único que vas a ver. Y no vas a ver nada más. No vas a ver una piscina llena de cloro, de agua limpia, la posibilidad de divertirte, de chapotear y de refrescarte. Vas a ver que hay un zurullo en la piscina. Pues eso es lo que nos magnifica Twitter, ¿no? De hecho, tú puedes acabar de mal. O sea, tú abres Twitter, te pones a mirar cosas y retuits y acabas de mala hostia. Y este gilipollas, y este machista, y este fascista, y este independentista, y este, y este, y este, y... Y es curioso porque al principio era como mucho buen rollito. Al principio era buen rollito, chistes, ingenio, y de pronto... Bueno, pero hubo un día en el que Bisbal la cagó. ¿Fue Bisbal el origen de donde estamos? Bisbal es quien nos ha tenido hasta aquí, David Bisbal. Sí. Hostia. Esto sí que es un giro de guión inesperado. No, no, la culpa de todo es de David Bisbal. Él estaba en Egipto y dijo, nunca durante la primavera árabe. Creo que fue en 2010. Nunca se han visto las pirámides tan poco transitadas. Espero que acaben pronto las revueltas. Y claro, la gente le dio lo más grande. Y de repente se abrió la veda. Es decir, todo el mundo estaba a la caza del zurullo. Mirad, mirad ese zurullo. Y luego, claro, ahí no ves, pues mira, toda la gente compartiendo en internet pues la gesta deportiva del equipo de su barrio. Que eso es bonito y es positivo. Un vídeo en el que podemos ver cómo una perrita que estaba huérfana y sin hogar de repente es acogida por una familia y tú ves el vídeo y ves cómo llega la perrita hecha a polvo a esta familia y como seis meses después aquello es un animal completamente distinto y eso está lleno de alegría, de felicidad. Eso es agua en la piscina. Y te puedes encontrar pues con gente como no sé si lo voy a citar bien, no paladen, no nada paladen, bueno, da igual. O farmagema. Ah, gema del caño, sí. Sí, gema del caño que comparten historias sobre medicina, sobre farmacia, sobre cómo nos relacionamos con los medicamentos, luchan contra la homeopatía, que es terrible. Contra la desinformación. La desinformación en general, etcétera. Y eso es más agua en la piscina. Y así podríamos estar horas hablando de un montón de gente que hace las cosas bien y que no tiene los retuits o los seguidores que va a tener Eduardo Inda o algún otro gilipollas porque han basado su vida en las fake news o en el show chungo o en el mal. Esa gente son los zurullos en la piscina. Y algunas de las cosas que decimos, incluso tú o yo, también se convierten en zurullos en la piscina, ¿no? Miremos el agua, ¿no? Oye, yo tengo que, dicho esto con todo el pudor del mundo porque no tiene nada que ver ni el valor ni el mérito ni las meninges necesarias, pero estoy terminando un libro que versará sobre este podcast algunas charlas, el cómo nació. Entonces yo quería pedirte un consejo si lo hubiese que me vendría muy bien y seguro que le vendría bien a todo el mundo para diversos aspectos de su vida que es cómo vencer la desidia. ¿Cómo tú consigues cuando estás tirado en el sofá viendo una serie en Netflix o donde corresponda levantarte y enfrentarte al teclado y seguir escribiendo tus libros? Pues no sé, empezaba con un buen desayuno de mil calorías para tener energía durante el día. No lo sé. El gran problema de la humanidad en general y más de los de hoy en día es que todo el mundo quiere cambiar el mundo, todas las personas quieren cambiar el mundo, pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a cambiar nosotros. Claro. Entonces es muy fácil ser revolucionario con un tuit o proactivo con un tuit, pero la revolución empieza por el metro cuadrado que tú tienes delante y ese vencimiento de la desidia, incluido el mío, comienza por ti mismo con una responsabilidad individual en la que digas oye, pues esto lo tengo que hacer sí o sí. Para ser muy concreto en tu caso, lo mejor es marcarte un mínimo de palabras diario y que digas hoy voy a escribir, es lo que hago yo, hoy voy a escribir mil palabras. No es por tiempo, tú te lo marcas por palabras. Sí, 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 claro. Y las palabras te pueden llevar cinco horas o doce. Cuanto antes acabes, antes has acabado. Y no hay más. Ni esperar las musas ni hostias, o sea... Nada, nada, nada. Hay una disciplina férrea de todos los días, yo me levanto y tengo que escribir estas palabras... Nada de inspiración, transpiración. Hay que sudar y es la única forma de hacer bien las cosas, ¿no? Y de cambiar cosas. Yo qué sé. Bueno, y así es como has conseguido escribir Loba Negra, que es un libro que va a arrasar, como el resto de los que has escrito. ¿Cuántos llevas vendido ya? Yo tengo aquí seis millones de libros, pero seguramente la cifra haya aumentado en este tiempo. Lo que pasa es que no tienes los datos en tiempo real. No, 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 eso te enteras a cada año. Y además es que muchos que son incontabilizables a lo mejor hasta que pasan tres años, ¿no? Sobre todo los de otros países. Pero sí, pues estamos en siete a lo mejor ya, ¿qué más da? Tío, yo cuento los oyentes del podcast en Corcubiones. Yo soy de Corcubión, que es un pueblo de mil seiscientos habitantes y para darle valor, el valor que tiene y para entender un poco la magnitud de cada pequeña cosa que consigo, me digo a mí mismo, te están escuchando siete Corcubiones, te escuchan ocho Corcubiones, los que sean. Y joder, pienso, si soy Juan, me cago en la puta. Pero yo he nacido en Madrid, así. Claro, tú, joder, en Madrid, en Madrid es... Son dos madriles y un tercio, sería. Hostia, tío. Así que, bueno, pues nada, pues sí, la verdad es que joder, pensaba así, da bastante vértigo, ¿eh? Me cago en la puta, ¿qué es lo que he hecho? Imagínase a la señora María comprando el pan y con un reina roja debajo, todo el mundo pasando con reinas rojas debajo. Eso sería muy Black Mirror, no sé por qué, me estaba haciendo la imagen de la gente, el tendero atendiendo con un reina roja o con un loba negra, la señora que compra con un loba negra, la niña que va con la señora con un loba negra... Yo creo que con esta imagen tan terrorífica es un momento excelente para despedir el programa. Sí, señor, ha sido un placer, lamento que... Enhorabuena por tu programa. Muchas gracias, lamento que hoy el día no haya sido el más propicio para ti porque has tenido mucho jaleo, ahora además la gente va a entender que tú me has despedido, va a decir Juan, debía estar hasta la hostia porque como has dicho lo de... Bueno, creo que es el momento ideal para despedir, pero no, ha sido muy amable... No, que va, que va, todo lo contrario, estaría contigo hablando cinco horas si hiciera falta. No, pero... ¿Otro día? Claro, claro. Otro día, hacemos una segunda parte. Cuando quieras, tú me dices, yo vuelvo aquí con mis bártulos y charlamos sobre lo que te apetezca. A lo mejor me dices, pues me apetece hablar sobre velas aromáticas. Si lo único que tengo yo bueno es que a mí me entra curiosidad por todo. Es que eso es la clave de todo, tío, la curiosidad. Es lo que nos mantiene vivos, lo que mantiene despierta la mente. Si no te pones... Y lo que tú haces es precioso porque además te permite hablar con gente sobre las cosas que a esas personas les apasionan. Y al final eso es lo único que importa porque nuestra riqueza se mide en en Berto Romero. Ya. Me explico, ¿no? Sí, sí, es que es... No en corcuviones. Ya, ya. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Gracias por este rato de charla y gracias por este café con un toque de vainilla que nunca había probado y que está muy bueno. Oye, me ha espabilado mucho. Bueno, pues nada, gracias a ti y a ver, a los oyentes que no estoy hasta la hostia que luego que, como ha dicho Alex antes, que es que me tengo que ir. Claro, porque tienes tus cosas. Claro, adiós. Un día de ajetreo. adiós, adiós. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Es cierto, como bien apunta Juan, que he dicho hasta la hostia, que es una expresión muy rara, pero es que en realidad quería decir hasta la polla, ¿vale? Hasta el pene. Soy muy mal hablado, os pido perdón porque ya sé que hay gente más sensible con el tema de los tacos. ¿Alguna vez ha habido comentarios en iVoox respecto al tema de las palabrotas? Así que pido disculpas. Y bueno, hasta aquí el esperadísimo episodio con Juan Gómez Jurado. Espero que lo hayáis disfrutado. Las circunstancias, como habéis escuchado, no eran las más propicias porque él estaba con mil historias y un poco desbordado por el estrés y he de decir que yo estaba incubando un buen trancazo que después me dejó una semanita encamado. Pero es que la vida es así. Hay días mejores y hay días peores pero show must go on que cantaba Freddie Mercury. Y al final lo que hace especial a este podcast es eso. Es la autenticidad y la gente humana y la gente humana tiene momentos mejores y momentos peores. Os vuelvo a recordar que ya está a la venta el libro de Juan Loba Negra y que está arrasando y si no lo tienes eres el último mono si no lo has comprado ya tienes que lanzarte a por él y os repito también que el 13 de noviembre estará en las librerías lo que tú digas y ya está en preventa en Amazon encárgalo ya y el día 13 por la mañanita te lo llevará un señor o una señora a la puerta de casa y tú como un rey pues le abre la puerta y ya está y a partir de ese día empiezas a leerlo. No te lo compres y lo dejes tirado en una mesa y lo leas pasa un mes. No, no. Este libro en cuanto lo recibas tienes que ponerte con él merece la pena. Os recuerdo redes Instagram Alex Fidalgo Twitter Alex guión bajo Fidalgo y LQTD Radio todo junto Facebook Alex Fidalgo y el email Alex arroba lo que tú digas punto es recordad loba negra y lo que tú digas gracias y adiós chico chico y chico chico